Bueno raza, hoy se me antojó pechuga de pollo asado, vamos por él Ya casi llegamos, estaba lloviendo acá por el área de Nueva York Y hemos llegado a la marqueta de aquí de Nueva York Hermaso, ¿me puedes dar por favor una pechuga de pollo sin hueso? Dos piezas de pierna y muslo, por favor Ahora lo que vamos a hacer es un aderezo, solo cebolla, ajo, jugo de naranja, sal y un poco de aceite Para marinar el pollo y asarlo Y coloqué unos vegetales fristados que tenía ahí guardados Y entonces le vamos a dar un buen hueso Con la misma grasita que suelto el pollo